La moción presentada por el asambleísta Pavel Moñoz, constante en trámite 36-36-37, respecto a la forma de votación. Señoras y señores asambleístas, por favor consignar su voto. Gracias. Bueno, Belkis, en la práctica son cinco votaciones. Primero, para aprobar que se va a votar de esta manera. No, porque esa sería la moción número uno, la votación en tres grupos. Uno por los allanamientos, dos por las ratificaciones y tres por la ratificación del artículo 238. Con esta es la cuarta, entonces. Perfecto. Entonces, lo que se va a votar en este momento es el que se acepta la moción presentada por el asambleísta Pavel Muñoz para votar de esta manera. 108 afirmativos, cero negativos, cero blancos, cero abstenciones. Ha sido aprobada la moción por la forma de votación presentada por el asambleísta Pavel Muñoz, constante en trámite 36, 36, 37, que se refiere a votación en tres grupos. Uno, allanamientos, dos ratificaciones, tres ratificación del artículo 230.